Soltaron para los perros a la ASE. Están todos volcados haciendo campaña electoral. ¿Todos? Sí. Yo creo que no se había visto en tiempo. Nunca. Un beso, Tomás. Besito. Así, a estos niveles, que está hasta el perro del Consejo de Estado, está en la calle. No, no. El perrito como eso, voto unido, voto unido. Muy fuerte. No, muy fuerte. No, pensando, recordemos lo de ayer, que ayer lo de Favre, ¿no? Favre con lo de Otaola, y ahora Otaola sale en televisión. Yo no sé si le están haciendo campaña Otaola, o campaña para el PCC, yo no sé. O si estuviera o no sé. A mí me todo me tienen muy... Yo no, me tienen confundida, ¿eh? Un beso, Daily. Besito, mi amor, por ese superchat. Muchas gracias, mi vida. Saluditos a todos. Vamos a ver qué fue lo que... Mira, mira nada más que... a donde tiraron a lazo. No fue... Tú sabes que no se ve una cosa limpia con cuatro personas a la distancia, como le hacen a Canel. Claro. El también presidente del Consejo de Estado sostuvo un fraternal encuentro con la población cuando le plantearon los principales problemas que afectan hoy a la comunidad, entre los que sobresalen, la reparación de viviendas, redes sanitarias, y distribución de alimentos. Ahora, yo les voy a proponer un ejercicio que a mí me gusta siempre hacer. Porque como muchas veces yo estoy durmiendo el baby, no puedo escuchar, porque no tengo batería en el audífono, porque se me quedó el audífono y ya estoy durmiendo el niño. O sea, yo... A mí esto es algo que hago mucho y es ver sin escuchar. ¿Verdad? Ahora, olvídate lo que el tipo está diciendo y dime si esto es un encuentro fraternal. Mira, vamos a ver nada más lo que está sucediendo. Mira la cara de las personas que están rodeando al ASO, la posición del ASO, la defensiva con las manos delante. El viejo este que le está diciendo oye, pero ven acá. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Aquí no están resolviendo los problemas. Mira la cara de este. Mira la cara del otro. ¿Tú ves algo fraternal ahí? ¿Tú ves a la gente contenta? Mira la señora de atrás. ¿Yo? La gente está como manicruzada así. Tienes toda razón. Y esta la otra, ni caso la estaba haciendo. Mira. Espérate. Mira esta que está aquí atrás ahora de OneSeal. Pero le está esperando completamente hablando con otra persona. Ahora lo van a poner. Las caras de todo el mundo es de hastío. De rechazo, de preocupación, de obstinación. A ver si ponen la mujer que digo yo que está conversando. ver si tiene volumen de él. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Claro. El tomate estaba a 200 pesos. En diciembre se puso a 30. ¿Por qué? Porque había tomate. Y quien se va a atrever a poner bastante tomate y ponerlo a 100 pesos. Se le pudre. Y hubo que bajarlo a 30. Y que el Estado tenga la mayor cantidad de producciones para que el Estado pueda regular los precios. tras concluir su vida. No, Lazo. Precisamente por eso es que el tomate está 100 pesos a la ley. Y si se puso a 30 pesos cuando aumentó la producción en diciembre es precisamente porque el Estado tiene que soltar la producción y tiene que dejar de comprarle la producción a los campesinos y dejar que los campesinos vendan su producción al precio que les dé la gana y todos los precios van a bajar. Y el valor del dinero va a aumentar. No tienes que subir los salarios ni subir los impuestos. ¿Cómo vas a subir los impuestos si tú cobras un 250% de impuesto de IVA a cada producto en CUC o en MLC o en la moneda que tú quieras poner en las tiendas? 250% caballero. En este país es el 7%. Y no lo sentimos. El más alto es ese impuesto. El IVA que tú vas a una tienda y todo lo que tú compras tiene ese impuesto. Es el 27% y me parece que está en un país europeo no me acuerdo en España es el 16% y la gente protesta muchísimo por eso porque lo subieron creo que del 17 al 21. Hay un país que es un país como Polonia o Checoslovaquia o algo así o Hungría que es el 7% que es el país que tiene mayor IVA del mundo. No, es Cuba que tiene el 250% y todo el que trabaja en Cuba en una tienda o en una cadena o en cualquier cosa que venga cosas sabe que se le pone al costo se le multiplica por 2.5 y muchas veces por 3.6 que es una borra basada entonces por supuesto que no puede haber economía ninguna ¿me entiendes? No puede haber economía ninguna porque ellos mismos necesitan que tú estés pobre y eso Alex lo decía ayer perfectamente y volvemos a conectar antes de pasar con nuestros queridísimos amigos de Constant Lending Group que vienen a hablarnos de capitalismo y de cómo de verdad se puede desarrollar uno conectamos con lo que hablábamos al principio Ana y es de que ellos te necesitan así pobre te necesitan que tú estés miserable para entonces comprarte el voto y ya ni el voto lo que necesitan es que vayas a la urna por un paquete de espagueti y 3 huevos y 2 latas de sardina entonces así te pueden comprar porque si tú no tienes nada de sardina 30 huevos yo ¿a dónde tengo que ir a votar? por supuesto que voy a votar y lo que haga falta porque no tengo nada imagínate tú es muy fuerte es demasiado fuerte bueno gente gracias Espinosa látigo con las clarias adobadas mi vida todas